Buenos días, amigos, miren que hermosura de camarón tenemos para este fin de semana, pura cajeta, camarón nuevecito, como les he repetido en varias ocasiones de la camarón que produce nuestro amigo Héctor Llanes, el Chato Llanes, que son los que distribuyen la mayor parte de camarón aquí en Ciudad Obregón y todo el estado de Sonora. Aquí se encuentra el ceviche, el camarón para ceviche, pero más el tomate también, la consistencia del tomate, pura cajeta, tomate traído de la frutería de nuestro amigo Mario Ganza, la frutería, el compadre. Ya, pues, una vez más, como les he dicho, trabajamos más a gusto, más desahogado, porque ya se hizo el área, el área de producción, que es la parte de atrás. Ya, ya los cocineros, pues, trabajan más tranquilos, más a gusto. Esta viene siendo lo que es el área de producción. Está el área de la loza. Se encuentra aquí nuestra cocinera, Nora Karina Guadalupe, de Bahía de Lobos. Le gusta mucho que miente su nombre, dice, porque... Entonces, los invito hoy, este fin de semana, a degustar un rico marisco. Y no sin antes decirles que tenemos el mejor camarón. Pura calidad, cajeta. Recuerden que solo aquí es Marisco por el Gordo. Y decirles que es un ambiente 100% familiar. Saluda, tu amigo, el Gordo Marisquero del Campo 60.